La canción que vendía, mi universidad, la economía, mi mayor pasión, cantante a la vida, mi afición, después de cada día, y mi peor enemigo, un regalo a la silla. La gente que soy un roquero, parió con una guitarra, que me va a utilizar lo que dice, en la orilla que va a freír. La gente que le hace que dice, lo que le sabe es que le hace que dice, me sube un grito, me sube un grito, me encanta lo que te canto. Me encanta volver a cuento, yo le canto a tu carita, a la vida más bonita, y le canto a los colores, que dibujan los brindones, yo le canto a Francia, con cien a ella de mi alma, y me busco otra alegría, fotos de con los de atrás, para la luz de la vida, Abreme mi camino, me toca con mi guitarra No necesito un chino, no necesito un chino No voy a estar todo sin agua, abriendo a mi cuerpo En tu humo hay un desfilejo, la que me llena consiguió este amor Me pago con mi corazón, con todo bueno Que no se veía que no se veía lo de no Y que a contigo en fe era lo de no Y en tu humo hay un desfilejo, la que me llena consiguió este amor Me pago con mi corazón, que no lo puedo conmigo a mi Que no lo puedo conmigo a mi Te raro, te raro, te raro Me empleamos la calle y me gasto dos zapatos Pero no se pierda el sol en el camino de los bajos Llega la marca en la cara, el barco de alas Y no mira en el lado del reloj para no perdir Su suelo barrio, para las banderas Y sus bolitas que estaban mirando, no nos volvieron Son abogados de una niña morena Y la prometió el ciego chéptico de la que ya Con la calla bajo, que me diga tanto ayer Que ella haga melodía, que está llorando cada vez Y la gente está bien, pero va a repartir La juventud ya que te canta bajo de la capital Hoy tengo el corazón averiado Y yo hago el cioche Hoy tengo el corazón preocupado Con un buen enamor Ahora comprende, amigo que habla, amigo que habla, amigo que habla, amigo que habla, amigo hermano Cuando decía Que enamorarse es malo Si no te quiere Que enamorarse es malo Y total Si la conozco hace de día Si cerrarse es malo Ni alabate o ya magia en la mitad de ella Y por su culpa dijo Qué pagar todo es una verdad Que duele Que saco en el amor Que suelte Que cabeza Venda De mi Para Venda Que Venda Venda 在 H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!